Bienvenidos a BC Noticias en este resumen noticioso que hacemos todos los viernes al mediodía en nuestra cuenta de Facebook y en nuestro canal de YouTube con los principales hechos de la reciente semana en Manizales y Caldas. Recuerden que ustedes pueden acceder a nuestros seis grupos de WhatsApp de noticias generales y cinco de movilidad para que ustedes estén siempre bien enterados. Gracias por acompañarnos una semana más. No olviden visitar www.bcnoticias.com.co y nuestras redes sociales como arroba bc noticias. Comenzamos nuestro informativo contándoles que cerca de 700 kilos de marihuana fueron incautados en un barrio de Manizales. En la vía Panamericana a la altura del barrio El Paraíso de Manizales, la Policía de Tránsito y Transporte detuvo la marcha de un vehículo tipo grúa cama baja, el cual llevaba en su remolque un camión particular que al parecer estaba averiado y, según el conductor, lo había montado en un tramo de la vía Manizales-Neira. Durante la inspección, a los policías les llamó la atención el ripio que estaba en el planchón del supuesto vehículo averiado y una falla en una de sus puertas. Por lo tanto, le solicitaron al conductor trasladarse a las instalaciones del comando para verificar el automotor. Utilizando martillo, ganzuas y un cincel, extrajeron la primera tabla y corroboraron que era un doble compartimiento en el que se encontraban 433 paquetes con marihuana tipo creepy que pesaban 759 kilos. Por este hecho, fue capturado el conductor de la grúa. Con la operación Alcon, la policía metropolitana en Manizales da respuesta a la comunidad del barrio Bajo Cervantes, Nevado y Arrayanes, capturando en flagrancia a cinco personas que, al parecer, integran un grupo delincuencial en el sector denominado Las Águilas, generadores de delitos y conflictos con el uso de armas de fuego y venta de estufefacientes. Esta operación Alcon se desarrolló esta semana con siete allanamientos coordinados con la Fiscalía de 20 seccional URI y acompañado por delegaciones de la Procuraduría. Cerca de 200 policías de varias especialidades rodearon los callejones circundantes de la carrera 33B entre calle 25 y 29. Según las investigaciones, aprovechaban la difícil topografía para vender estufefacientes. El operativo permitió la incautación de tres armas de fuego, seis grameras, mil gramos de marihuana, mil gramos de bazuco, mil gramos de cocaína, 58 pastas de anfetamina, 2.458.000 en efectivo y un celular. En la audiencia de legalización de captura, la mujer quedó en libertad, tres con medida de aseguramiento intramural y otra persona con detención domiciliaria. El municipio de Chinchina quiere obtener el Guinness Records a la tasa de café más grande del mundo. El próximo 15 de junio a las 10 de la mañana en el Parque Bolívar de Chinchina se esperan alcanzar dos Guinness Records, la tasa de café más grande del mundo y el mayor número de personas degustando café. Vamos a intentar convocar a más de 20.000 personas para que estén en este evento. Necesitamos la presencia de todos los caldenses, de todos los chinchinenses para que vengan a degustar el café. Vamos a tener eventos artísticos, vamos a hacer el lanzamiento, vamos a tener esa tasa de café y la invitación es para que las familias nos acompañen. Demostrar que tan importante somos nosotros para el mundo como café. Hay muchos países que son productores de café, pero nosotros incluso acá en Chinchina se ha denominado como la NASA del café porque tenemos la fábrica de café más grande, tenemos el centro de investigación en café más grande también que existe y tenemos la producción de café más grande que hay en Colombia. Y pues la invitación es para que todos tengan en sus corazones y en su recordatorio que Chinchina es esa tierra donde todos los días se respira el olor a café y que alrededor de una taza de café siempre habrá paz. La taza en este momento es una estructura que mide 4.10 metros de altura. En la parte superior como tal la taza tiene un diámetro externo de 7 metros. En la base va a tener un diámetro externo de 3 metros que es donde va a estar soportada como tal la estructura. Y en la parte interna hay un cilindro que en este caso tiene un diámetro de 2.8 metros muy aproximado a la altura que tiene la taza en su forma externa que es 4 días que es la que va a albergar en este caso el café para poder degustarlo ese día que es más o menos alrededor de los 22 mil litros de café. El gobierno nacional anunció que hasta el mes de junio irá la temporada de lluvias en el país. Ante la temporada de lluvias que se presenta en el país, el gobierno hace un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia y tener activas las alertas. Tener muy activo, sobre todo la comunidad local, estar despierta y activa permanentemente frente a las alertas. La comunidad de Mocoa, por ejemplo, nos ha dado unas grandes lecciones de cómo estar activo frente a las alertas y frente a su propia vulnerabilidad. Reconocer que son vulnerables, reconocer que están en zonas de riesgo porque aquí lo que se busca es precisamente evitar la pérdida de vidas de los colombianos. Con base en la información reportada por la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres, en lo corrido de abril se han registrado 111 eventos en 85 municipios del país, en 34 poblaciones por movimientos en masa, 32 por inundación, 25 por vendaval, 17 por avenida torrencial y 3 por tormenta eléctrica. Estamos teniendo la primera temporada de lluvias que lo que hacen niños es incrementarla en su intensidad. ¿Qué departamentos? Principalmente los de la costa pacífica, todo lo que es Nariño, Cauca, Valle del Cauca, lo que chocó Occidente a Antioquia, hoy día están recibiendo el impacto precisamente por el calentamiento de las aguas del Pacífico que hace que llueva de manera muy extrema en esos departamentos. Siguen en alerta los ríos de estos departamentos, pero también coincide con la llegada de la primera temporada de lluvias del año. A la fecha todas las situaciones han sido manejadas y han contado con respuesta oportuna por parte de las autoridades regionales y del Gobierno Nacional. Y Manizales le cumplió el Día Sin Carro y Sin Moto, una iniciativa que busca incentivar el uso de la bicicleta. La Secretaría de Tránsito de Manizales reportó que con éxito se desarrolló el Día Sin Carro y Sin Moto en Manizales, donde más de 170.000 vehículos particulares dejaron de transitar este lunes 22 de abril por las calles de la ciudad, lo que permitió una mejor movilidad para quienes hicieron uso de las bicicletas, transporte público y caminaron a sus diferentes lugares de destino. De igual manera, muchas personas hicieron uso del cable aéreo. Durante la jornada se dispusieron de 26 bicicletas electroasistidas y 185 normales. Se tuvo a disposición ocho estaciones y se habilitaron cinco más en diferentes puntos de la capital caldense. Por el lado del transporte particular se realizaron 160 comparendos económicos a quienes hicieron caso omiso de la medida que se llevó a cabo desde las 6 de la mañana hasta las 7 y 30 de la noche. Vamos a una pausa para comerciales y ya volvemos. Para muchos, este es solo un televisor. Para mí, es la compañía todas las tardes. Lo financié fácil y lo pago a cuotas muy favorables. Tú también estás a una tarjeta CHECK de cumplir tus sueños. Financia electrodomésticos con una de las cuotas más bajas del mercado. Si ya tienes tu tarjeta, úsala. Si no la tienes, pídela ya. CHECK. Grupo EPM Regresa el Festival Internacional del Bolero con Los Pamperos. Trío Amor Latino, Dueto Renaceres y el Trío Los Panchos de Gaby Vargas. Viernes mayo 24, 7 de la noche, Teatro Los Fundadores. Boletas 101 perros. Colboletos, 892-8216. El mejor regalo para las madres lo encuentras este sábado 11 de mayo en su hotel Termales El Otoño, Cena Buffet como Mamá Se La Merece, el mejor show de mariachis en vivo y el espectacular mano a mano musical de los artistas Yo Me Llamo, Sandro Y Leonardo Fabio Venta de boletería en todos los puntos su suerte de la ciudad. Invita Hotel Termales El Otoño y su suerte. Patrocina Aguardiente Cristal y Ron Viejo de Caldas. Organiza eventos manizales. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Veintinueve grados de alcohol. Este sábado 18 de mayo en su hotel Termales El Otoño. Ven y disfruten familia del mejor show humorístico y la mejor cena buffet en homenaje a las madres, Boyacomán y su stand comedy. Yo no es de las 7 mamá, déjeme, todo el barrio está estrenando. Me van a decir que yo soy el pobre del barrio. Usted es el pobre del barrio, sí, pero que no es en cuenta mamá. Porque soy su mamá y punto. Y se pegaba una estrada a la mamá de uno, Dios, a mi papá de los mares. Eso olían incenso y terminaban hablando con los helechos, ¿de acuerdo? Ven y uno al hecho hermoso. Venta de boletería en todos los puntos, su suerte de la ciudad. Info y reservas 305-445-4245. Organiza eventos marizales. Invita Hotel Termales El Otoño y su suerte. Amores, soy Carolina Sovini. Yo soy Ilona. Soy Magida Isa. Soy Yolanda Rayo. Soy Marvel. Y este 4 de mayo... Este 4 de mayo. Nos vemos este 4 de mayo en Expo Ferios. ¡Mani Sales! ¡Mani Sales! Los esperamos. ¡Planchando el despecho! ¡Mani Sales! ¡Mani Sales! Para muchos esta es solo una nevera. Para mí significa tenerle juguito frío a mis hijos cuando llegan de jugar. Me recibieron la nevera vieja en parte de pago y me trajeron esta hasta acá sin pagar más. Tú también estás a una tarjeta check de cumplir tus sueños. Financia tu nevera con una de las cuotas más bajas del mercado. Si ya tienes tu tarjeta, úsala. Si no la tienes, pídela ya. Check. Grupo EPM. En la Universidad Católica de Manizales estuvo presente el alto consejero presidencial, Jairo Klopatowski, pues se habló de discapacidad. Ustedes se pueden imaginar que en Colombia somos más de 6 millones y que alrededor de la familia de uno giran mínimo 4 personas. O sea que estamos hablando de casi 24 millones de colombianos que directo o indirectamente la habita la población de Colombia. Y sin embargo, usted se da cuenta que no tenemos realmente una verdadera política pública en el territorio nacional. La población más grande y la más desprotegida. 80% de la población que vive en la absoluta pobreza, por debajo de los indicadores de vulnerabilidad. Y de ese 80%, el 50%, casi la mitad de más de 3 millones son personas con algún tipo de analfabetismo. Dialogamos con el precandidato a la alcaldía del movimiento Creo, John González. Empresarios, ciudadanos y universitarios de Manizales hacen parte del colectivo independiente Creo, un movimiento que le apuesta a una política innovadora, íntegra, competitiva y comprometida. Nosotros apostamos, primero que todo, como te digo, a completar las firmas, a hacer nuestra candidatura oficial para poder ya hablar con propiedad y empezar a hablar de un plan de gobierno, como te cuento, lo venimos estructurando desde hace más de 8 o 9 meses con muchos profesionales en cada área, pero apostamos muy fuertemente a un tema de competitividad en la ciudad y que viene muy fuertemente acompañado por educación, arte y cultura. Queremos llegar a mejorar las cosas que están bien. Aún no se habla de alianzas, ya que quieren ser totalmente independientes bajo el esquema de hacer lo correcto con lo políticamente incorrecto. ¿Qué es lo bonito de este proyecto? Nosotros, como te digo, no es tal como voy ahí. Nosotros a nadie le hemos prometido nada. Acá toda la persona que ha llegado lo ha hecho de corazón. Todos los voluntarios que han llegado a tocar a nuestra sede, a llevarse una hoja, por eso fue el éxito de la recolección, lo ha hecho por convicción, por amor propio. Caldas y Manizales cumplen las condiciones para tener los Juegos Nacionales en el 2023. Encontramos ya escenarios buenos, unos en muy buenas condiciones. Se deberían hacer algunos ajustes para el tema del módulo de servicios. Hay algunos que no cuentan con los suficientes salones que quisiéramos. Hay algunos deportes que todavía no los hemos podido definir completamente. Fútbol creo que lo tenemos ya definido masculino o femenino, pero uno de los dos no iría, porque el otro escenario presentado no cumple con las condiciones. Tenemos un cambio de un escenario que es patinaje artístico, donde lo presentaron en primera distancia y no cumplió con las especificaciones, pero inmediatamente lo cubrieron con un alterno, que ese sí cumple con las especificaciones. Y los maestros de Manizales y Caldas continúan pidiendo ayuda al Gobierno Nacional. El Ministerio Vaparo, Sena Vaparo, Azonal Vaparo, Sintracío y Madres Comunitarias Vaparo y los demás sectores. Vamos a acompañar con jornadas al interior de nuestras empresas y en la movilización la tarea. Y anunciarle al Gobierno, ya lo hicieron los estudiantes el año pasado, los indígenas lo acaban de hacer, el Magisterio lo hizo, que vamos a pelear y estamos dispuestos a confrontar en la calle, cueste lo que cueste, su política, porque ese Plan Nacional de Desarrollo es más exclusión y es más miseria para el pueblo colombiano, desaparecen las pensiones como las entendemos hoy, se crean beneficios periódicos, recursos por debajo de un salario mínimo y lo que eso va a afitar a miles de colombianos, son aspectos que nos tienen muy preocupados. Al ponente, respeto y acato la decisión que ha tomado la mayoría del Consejo de no valer trámite a este proyecto de acuerdo 0155, pero segundo vale la tranquilidad de la ciudad, que el alcalde puede seguir escribiendo los actos reglamentarios para la implementación del Plan de Orgamento Territorial y sumado a esa situación, creemos que hoy el señor alcalde acepta la decisión de esta corporación, como lo ha expresado, que los proyectos de acuerdo llegan a la corporación para que tenga un estudio juicioso, jurídico y argumentativo los concejales y eso me deja muy orgulloso de que los concejales de Manizales seguimos marcando hito, seguimos dando huella en la ciudad de que aquí los de datos son argumentativos, juiciosos y más que aún, las iniciativas que llegan de parte del señor alcalde tendrán buen trámite, como hay unas que tendrán buen trámite, como es este proyecto de acuerdo. Finaliza esta emisión de ABC Noticias, nos vemos el próximo viernes en este resumen noticioso y no olviden seguir ABC Noticias, visitar nuestra página web y estar conectados en nuestras redes sociales.